¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! ¡Hola, mis amores! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y como lo vieron en el título del video que va a salir por aquí, o bueno, a veces sale por aquí, dependiendo de dónde lo mires, si lo mires en el teléfono, si lo miras en la computadora o en tu televisor. Yo sé que muchísimas, muchísimos de ustedes que me siguen, les encantan todos estos videos de outfits, ideas para vestirnos y vernos bien bonitas sin necesidad de gastar mucho dinero. Así que, mis amores, si eres nueva por aquí, o nuevo por aquí, suscríbete ahora mismo a este canal porque encontrarás contenido todas las semanas, súper nuevo, súper diferente y muy, muy bonito. Así que no te arrepentirás ya que te traeré todas las semanas contenido increíble, así que suscríbete. El primer vestido que, la verdad, es tan bonito, tan hermoso, tan mágico. Bueno, chicas, veremos muchísimo este año, sobre todo si tienes algún evento de boda, de así como algún tipo de baile o algo que quieras lucir, súper increíble. Estoy haciendo tiempo a poder doblar este vestido. Chicas, este vestido es un sueño y lo que más me gustó es que tiene como estas copitas. Así que podrán ver muchísimo este tipo de colores pasteles. Lo pueden observar y con transparencia. Seguimos con las transparencias y este tipo de colores pasteles. Muchos florales, vamos a ver muchísimos florales en este tipo de tejidos. Nuevamente vuelve esta tendencia. Me encanta muchísimo. Y sobre todas las cosas, chicas, es muy femenino. También vamos a observar muchísimo minimalismo. Así que como este vestido tiene un poquito de flores, pero mantiene un mismo concepto, lo cual va a estar muy, muy en tendencia. ¡Suscríbete! 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 Otra tendencia que va a estar muy imponente este año, y ya lo pudieron ver un poco desde el año pasado, el 2018, son los colores neone, fucsia, así como bien fuerte, los colores así tipo fluorescente, fosforescente. No sé cómo lo dirán ustedes. Yo me acuerdo que en Cuba nosotros decimos fosforescente, pero bueno, fluorescente. Que son este tipo de colores. Miren qué llamativo, pero chicas, esto va a estar súper, súper de moda, sobre todo ahora en esta temporada. En primavera vamos a notar muchísimo los colores pasteles, pero en verano vamos a notar bastante, bastante, bastante lo que son los colores neones. Miren este busito, qué lindo. Me encantó muchísimo desde la tienda Fashion Nova. Chicas, la tela está espectacular. Lo único más a las chicas que les recomiendo que se maquillen después de ponérselo, porque siempre se va a manchar un poquito, porque obviamente es de cuello. Pero es hermoso, la calidad está espectacular y queda muy lindo el cuerpo. Lo combiné con estos chores, miren qué chores tan lindos, chicas. Y quedan al cuerpo precioso. Yo todo lo pido en talla small. Honestamente pensé que me iba a quedar pequeño cuando lo vi, porque miren qué pequeñito se ve. Pero no, estira súper bien y ajusta muy bonito el cuerpo. Y queda a la cintura, tampoco queda muy corto, que digamos, o sea, es el largo perfecto diría yo. Y como queda la cintura y aprieta la cintura, queda súper, súper bonito y te entalla muy bonita la cintura. Y como es en un color oscuro, es como, no sé si lo logran ver, no llega a ser negro. Es como un verde bien oscuro, oscuro botella, pero súper, súper oscuro en tipo gamusa. Chicas, miren los detalles de este tipo de tejidos. Está precioso. Sí, este shortcito y este buzo, sí, esa combinación se las recomiendo muchísimo. ¡Suscríbete al canal! Bien chicas, seguimos con la tendencia de este tipo de botines. Creo que esto más bien ya es como básicamente un clásico, pero continuamos con este tipo, ¿saben? Como estilo mediacita en la puntica. Sí, chicas, esto sigue en tendencia, se usa muchísimo. Y miren qué lindas combinan con muchísimos, muchísimos outfits. Quedan con vestidos, con jeans, con pantalones, con vestidos formales, con vestidos no formales, con chores, con faldas, con todo, quedan este tipo de botines. Y la verdad es que son bien increíbles, son preciosos. Me gustó muchísimo, también son de la tienda Fashion Nova porque, chicas, miren cómo vienen con esto. Yo nunca había visto una tienda que tenía este tipo de cosas. O sea, tienda económica, obviamente. Imagino, como yo no tengo zapatos de diseñadora, sí es súper caro. No sé cómo vendrán estos zapatos. Pero bueno, hablando de esto que son bien económicos, chicas, me sorprendió honestamente que vengan así, bien hermanitos, bien bonitos, todo perfecto. Chicas, otra de las pintas que me gustó, pero así quedé impactada, es esta. Esto lo pueden dar dos usos. Uno lo pueden usar como vestido y otro lo pueden usar como tipo chaqueta encima de cualquier outfit. Este color azul, como pueden ver, chicas, esto es un clásico. Esto no va a pasar de moda, pero seguimos un poquito con las hombreras. Así que no se preocupen, si tienen cosas de hombrera, pues lo pueden sacar del armario. Las hombreras van a seguir de moda. Así que miren qué lindo este azul océano. No, no, chicas, esto me impactó, la verdad, súper, súper lindo. Es la misma tienda Fashion Nova. Y no, pues yo quedé fascinada con esto, honestamente. Ay, me encanta. No, 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 no. No, 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 no. Chicas, también obviamente los cinturones a la cintura se los recomiendo En esta tienda les quiero recomendar, costó $9.99 este cinto Pero miren qué bonito No me lo puse con ningún outfit, pero sí se los quería recomendar porque es muy, muy buen accesorio Para combinarlo con cualquier prenda a la cintura, vestido que quieras agregarle un poquito más de detalle Un poquito más de accesorio y marcar las diferencias Y la verdad que chicas, este cinturón se los recomiendo bastante porque es muy, muy económico Y la verdad, miren qué bonito los detalles de levilla Disculpen mis uñas, tengo que arreglarme, ya lo sé, ya lo sé No he tenido tiempo chicas, ustedes saben que esta vida de mamá, youtuber, haciendo la casa Organizando, recogiendo Navidad, ya he recogido el video de Navidad Por cierto, muy pronto le estaré subiendo el video de la recogida de la casa por Navidad Este vestido, les voy a hacer una foto para mi Instagram Así que lo podrán ver por allá puesto Es hermoso mis amores, es súper, súper lindo Miren esto No, no, este vestido me enamoró Este lo quiero usar para cuando vaya para Cuba Y me encantó, me encantó demasiado Queda de infarto Miren estas rosas Miren estas rosas Y bueno, ya por último chicas, es este que llevo puesto También me lo quiero poner para cuando vaya a Cuba Ay, sueño con este año poder ir a mi país Y bueno chicas, miren que Ay, se me cae mi trapo Miren que belleza Es como una tela estilo saco así O sea, es gruesita Pero a mí me voy a tirar un poquito de elástico Que es súper lindo, súper chulo, súper cute, súper bello, súper precioso Yo me enamoré de este vestido honestamente El color rojo es un rojo muy lindo, muy veraniego Y también chicas, este año es el año del rojo Así que no duden usar sus prendas rojas en todo el año No solamente tenemos que esperar Navidad para usar rojo Ustedes saben que hay muchos años donde el rojo no se ve mucho Pero este año lo vamos a ver muchísimo En accesorios, en vestidos, en obviamente botines Vamos a hacer combinaciones muy fuertes con el rojo Bien contrastante Esto va a estar muy pero muy en tendencia Just look on And I'll look down And all your fears Around the ground Then you said All I ever wanted was to love like this All I ever needed was to feel like something more Then a closed door flat on the floor I can offer so much more All I ever wanted was to feel at ease All I ever needed was to get up off my feet Cause I believe And I'll do just a little Right here in the middle ground Is where we'll stand Bueno sí mis amores Esto fue todo el video de hoy Espero te haya encantado Espero te haya ayudado a encontrar nuevas ideas para tus outfits Y las tendencias de este año 2019 No olvides darle like a este video Y si no te has suscrito ¿Qué estás esperando? Este canal siempre tiene videos súper súper increíbles Chicas Les subo contenido todas las semanas Para que aprendas de todo un poco Desde cabello Cosas para la casa Ideas de outfits Recetas para bajar de peso De todo chica, de todo un poco Ustedes dejen siempre en los comentarios Los videos que quieren ver a continuación Y yo lo tomaré en cuenta Así que no dudes dejar tu comentario Y suscribirte para ver los próximos videos Y así mis amores Les envío un beso súper grande Les deseo un feliz año nuevo Ya sé que en los videos anteriores también se los desee Pero quiero que este año para ustedes sea muy muy pero muy increíble Les mando un beso súper grande mis amores Y que tengas un hermoso día Bye